¡Suscríbete! Que estamos jóvenes Es muy difícil de sostener Entonces bueno, yo me había preparado Traté de cortar casi radicalmente No aparecer en ningún lado Ir poco a la cancha y todo esto Pero cada vez que voy a la cancha Porque por ahí me aparezco algún día en River Porque me piden los muchachos O la selección de Uruguay O cada vez que tengo un homenaje como este Que realmente les agradezco de todo corazón Es inevitable que te pasan un montón de cosas por la cabeza Que vivís un montón de cosas Como hablábamos atrás de cámara De que no podés tener más ese sabor De transmitir lo que vos haces en un estadio lleno Con un montón de gente que te demuestra nada más que afecto Entonces sí, por ese lado es dura Hubieras tenido la alternativa de técnico Pero no la elegiste Sí, no No porque creo que hay que estar preparado para las cosas Yo hoy no estoy preparado para ser técnico Porque elegí un poco, como te decía, cortar Disfrutar un poco de mis tiempos Cosa que no hice casi en 20 años No solo de mis tiempos de familia Los chicos, mis señoras Sino los amigos El poder ir a Uruguay cuando quiero Que no pude hacer casi en 20 años Eso lo disfruto muchísimo Lo que sí, el domingo todavía me cuesta El domingo, el día del partido importante Eso es bastante costoso Pero bueno ¿Y cuándo estás jugando al fútbol? ¿Una o dos veces por semana? No, no, juego poco Juego poco Sí Sí, por ahí no hago casi deportes Hoy no corro No hago nada Pero he jugado algún partidito El otro día he jugado un partido en Uruguay La despedida de un amigo De Pato Aguilera Pero no Desde mi partido de despedida No he jugado más al fútbol Y creo que porque un poco yo me lo niego a mí mismo Inconscientemente no quiero Estar muy cerca por ahora del fútbol En un futuro quizás sí En un futuro Pero ahora estoy tratando de salir un poco del fútbol Te agradezco Cuando uno recibe un premio mientras juega Viste, dice esto Motiva, te impulsa Hoy ya no juego más Y lo único es Agradecer a todos aquellos que realmente me acompañaron Porque hoy disfruto de estas cosas Que son inigualables para mí Melenzo, genio y figura Jugador y persona Impresionante